Con una gran gama de talento local, en horas de la mañana y tarde de este viernes, en el colegio Vicente Andaguirre, se procedió a elegir a la nueva soberana en representación a esta institución. Tres jovencitas se disputaban el galardón de reina, que estuvo a decisión de tres presidentes de los cursos participantes. Tres jovencitas se disputaban el galardón de reina, que estuvo a decisión de tres presidentes de los cursos participantes. Tres jovencitas se disputaban el galardón de reina, que estuvo a decisión de tres presidentes de los cursos participantes de los cursos participantes de los cursos participantes. Asimismo recibimos a la representante del tercer año Ciencias Paralelo A, ella es Romero Ochoa Yanela Tristel. Los aplausos para Yanela también en esta mañana. Luego de las diversas intervenciones, se dio a conocer el veredicto, recayendo este honor en Viviana Espinosa. A quien mencione, a la señorita quien mencione, será la virreina. Y por orden lógico, a quien no haya mencionado, será la reina de nuestra institución para el periodo 2012-2013. Y la virreina es la señorita Linda Marcel Ramírez, virreina para el periodo 2012-2013. En este turno santo, la reina de nuestra institución para el nuevo periodo lectivo es Viviana Espinosa, representante del tercer año Ciencias Paralelo a Ciencias Paralelo a Ciencias Paralelo. Gracias. 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 Gracias.